Burcano, del 17 al 23 de abril, será una semana de una montaña rusa, de emociones, de situaciones inesperadas, de cansancio mental, de cansancio espiritual, de abatimiento, de apatía contra todo lo que le rodea, se acumulan una cantidad de cosas y usted se siente abogado nativo de Burcano, la llegada del final del otoño a ustedes no los favorece, pero ni poquito, y va a ser un ambiente algo incómodo. Durante la semana, se pueden presentar discusiones, se pueden presentar algunas decisiones y recuerden no tomar decisiones con la cabeza fría, con la cabeza caliente, esto le puede llevar a tomar decisiones equivocadas, de las cuales después puede que se arrepienta, maneje las cosas con calma, haga un espacio, haga un alto. Para los nativos de Burcano, desconectese de todo el mundo, de Facebook, de Skype, de WhatsApp, desconectese de todo, quédese solo, es como un volcán, relájese, los nativos de Burcano, cálmese, relájese, tome aire y luego decida. Económicamente, tiene un cúmulo de cosas que arreglar, que cumplir, que mirar, redireccione amigo mío, la solución está en sus manos, la única manera de que usted sepa donde está la plata, es que usted administre su billetera. Decía la abuela, bueno, afectivamente hablando, sombras nada más, decía Javier Solís, hay una serie de situaciones que se presentan los nativos de Burcano, las cosas no están bien a nivel afectivo, y tómese un tiempito.